Lectura del profeta Isaías Así dice el Señor Dios, pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro, sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor y los pobres gozarán con el Santo de Israel, porque se acabó el opresor, terminó el cínico y serán aniquilados los despiertos para el mal. Los que van a acoger a otro en el hablar, al que defienden en el tribunal con trampas y por nada hunden al inocente. Así dice la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre. Santificará el nombre de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé el valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 Aleluya. Mira, el Señor llega con poder e iluminará los ojos de sus siervos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, al marcharse Jesús, le siguieron dos ciegos gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Que le suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Verbum Domini De hoy, de Isaías, capítulo 29, Hablan acerca de la intervención del Señor en la historia humana. En el modelo común del pecado, nos revelamos ante él el castigo que llamamos hacia nosotros, hacia la sociedad entera, como resultado de alejarnos de Dios. Y después, esperanza, restauración, sanación, salvación. ¿Por qué? Porque Dios no abandona a su pueblo. No es eso caso, verdaderamente, de lo que nos está hablando el adviento, de que nosotros, un pueblo perdido, hemos sido visitados por el Mesías prometido, y como dicen los villancicos, Dios y los pecadores se reconcilian. Esto es de lo que nos está hablando aquí Isaías el día de hoy. Y en todos estos capítulos, en esta parte del libro de Isaías, vemos antes de las hermosas palabras del día de hoy, el Señor dice, Líbano se convertirá en vergel, el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Por supuesto, obviamente, en el pasaje del Evangelio elegido para el día de hoy, esa profecía de Isaías se cumple. En aquel que viene, Jesucristo, el único Salvador del mundo. Pero antes de estos hermosos pasajes, acerca de la restauración y la redención y sanación, tenemos los pasajes sobre la destrucción, porque anteriormente en este mismo capítulo de Isaías, dice, por ejemplo, en el versículo 2, yo he de causar ansiedad a Ariela, ha de haber llantos y lamentaciones. He de asediarte a todo tu alrededor con torres, la tierra ha de hablarte. Desde el polvo, tus palabras saldrán como la voz de un fantasma. Y tenemos que ver ambas partes de la profecía. El pecado trae la destrucción, y a veces esa destrucción viene en la forma de tiranos arrogantes, aquellos que se levantan en contra de sus propios pueblos y hacen todo tipo de destrucción por causa de la falta de respeto hacia los seres humanos. Y por eso, en esta profesión de la redención y de la venida del Señor Isaías, dice, que le escuchamos en esta lectura, los pobres han de regocijarse en el santo de Israel. Los que los pobres han de encontrar al Señor y los tiranos ya no existirán. Me quiero enfocar en esto. El día de hoy, cuando Jesús venga, cuando las promesas de que Dios se vio de enviar a un salvador se cumpla en Navidad y veamos el maravilloso ministerio de Jesús y la salvación que Él trae al mundo, lo que sucede es que todos somos hechos iguales ante Dios. Ya somos iguales en nuestra dignidad desde que Dios nos creó. Pero al convertirse en nuestro Salvador, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Dios se convierte en nuestro hermano. Y si Dios se convierte en nuestro hermano, sin dejar de ser nuestro Señor de ninguna manera, hace que nosotros seamos todos hermanos y hermanas de manera nueva, en una forma que nunca nadie pueda ser un tirano por sobre nosotros. ¿Qué dice la profecía? Que el tirano ya no existirá y el pobre se regocijará en el Señor, porque ahora el pobre y el humilde, como sea que se defina, se ha convertido en hijos e hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se ha encarnado en la Virgen María, por lo tanto ha unido a la humanidad entera con Dios, a la humanidad entera, sin distinción. La noche de Navidad, ¿los ángeles se le parecen a quién? ¿A los reyes que viven en los palacios, a los gobernantes de las naciones del mundo o a los humildes pastores en el campo? ¿Y qué les dicen? ¿Un Salvador ha nacido para los reyes? ¿Cristo ha venido para los poderosos? ¿Qué es lo que les dicen aquella primera noche de Navidad? Lo escucharemos en la misa de gallo. Les traigo anuncios y te regocijo para todos los pueblos. Y no se estamos refiriendo solamente a todos los pueblos ahí en Belén o en Tierra Santa o todos los pueblos en la Tierra en aquel entonces. Quiso decir todos los pueblos desde la creación de Adán hasta el final de la historia humana cuando vuelve a Jesucristo. Esos son todos los pueblos sin distinción, sin discriminación, sin ningún tipo de división ni frontera ni barreras que edifiquemos en nuestra naturaleza humana. No. Con la venida del Señor los humildes han de encontrar regocijo en el Señor. Los pequeños han de ser exaltados. Los tiranos. Aquellos que crean que puedan oprimir a otros seres humanos. Cuán manchada está la historia de la humanidad con tiranos y regímenes tiránicos, holocaustos, genocidios, gobernantes, destructivos. Cuán manchada está nuestra historia con todo eso. El Adviento y la Navidad nos dicen que los tiranos ya no existirán. Los arrogantes se marcharán. Esto es algo hermoso. Es muy poderoso. Y sin embargo, es triste que continuemos viendo cumplida en la historia humana otra parte de esta profecía de Isaías del mismo capítulo. Nuevamente, quiero enseñarles aquí la distinción. La lectura de hoy concluye diciendo los que habían perdido la cabeza comprenderán en otras palabras aquellos que habían hecho un error sobre la dignidad humana que no habían reconocido que todo el mundo verdaderamente es igual y que todo el mundo merece respeto y protección. Aquellos que cometen un error de espíritu al ser arrogantes, al ser tiranos, han de adquirir un entendimiento y este es uno de los grandes dones de la venida del Señor que súbitamente entendamos el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones y ilumina nuestras mentes y aquellos que encuentran una falta de recibir instrucción cuando el Señor Jesucristo venga en la Navidad no solamente va a ser la venida de un niño, viene el que ha de predicar el sermón de la montaña, viene el que ha de darnos las parábolas, viene el que ha de darnos el Evangelio, Él es el Evangelio y ese Evangelio se radia y se refleja en las maravillosas enseñanzas de la Iglesia es todo nuestro regalo de Navidad así que hemos de recibir instrucción pero anteriormente en este capítulo 29 de Isaías escuchamos lo opuesto y esta es la pauta del esario humano que seguimos cayendo ¿en dónde? en la ceguera Jesús sanó al ciego aquí ¿por qué? porque quería sanar a todos los ciegos o porque quería decirnos que la venida del Mesías significa que finalmente vamos a entender algo sobre la verdad sobre Dios y sobre los seres humanos así que anteriormente en el capítulo 29 de Isaías en el versículo 9 dice recuerden esto es una profecía que está hablando acerca de los efectos del pecado no solamente en los individuos sino en las naciones gobiernos regímenes dice atúrdanse siéguense y sean ciegos dice lo opuesto de lo que significa la venida del Mesías emborránchense pero no con vino porque el Señor ha derramado a ustedes un espíritu de profundo sueño y ha cerrado vuestros ojos eso no es exactamente lo opuesto de lo que Jesús hizo en el Evangelio porque este es el efecto del pecado lo que el Señor ha cerrado sus ojos ha cubierto sus cabezas incluso la de los profetas la visión de todo esto ha venido como las palabras de un libro que está sellado cuando el hombre se le ha dado a alguien que pueda leer diciéndole lee esto le dice yo no puedo leer esto pues está sellado y cuando le den un libro a alguien que no sepa leer y le digan lee esto él ha de contestar no se lee así que el resultado va a ser el mismo la gente no sabe la verdad del Mesías abre los ojos no solamente de los ciegos sino que abre los ojos de todos nosotros a la verdad acerca de la dignidad humana una dignidad que recibimos durante la creación una dignidad que es aumentada por la encarnación de Jesucristo y sin embargo la historia humana como ya he dicho está manchada con la ceguera que se olvida de la dignidad humana y una de esas manchas o atrocidades horrores sufrimientos fueron los de la segunda guerra mundial queridos hermanos sobre la conclusión de en la conclusión de la segunda guerra mundial las naciones se reunieron y dijeron tenemos que hacer algo para tratar juntos como comunidad internacional para tratar de detener los regímenes tiránicos para detener y prevenir holocaustos futuros porque el reconocimiento fue tan claro para cualquiera que hubiera estado presentando atención que para la protección de los derechos humanos y la dignidad a menudo no es suficiente que una nación en particular se comprometa a proteger a sus ciudadanos toda nación está supuesta a proteger a sus ciudadanos pero que tal si una nación entera se convierte en un tirano y oprime a su pueblo quien interviene la protección de la vida humana y los derechos humanos y la dignidad humana requieren más que la protección de una nación individual y por eso es que las naciones unidas fueron establecidas en 1945 los líderes del mundo se reunieron en la ciudad de San Francisco y establecieron la carta de las naciones unidas que establece que los derechos humanos y la dignidad humana son intrínsecos en la persona humana y que tenemos que defenderla y que no hemos de dejarlo solamente para que las defiendan las naciones individuales sino que hemos de reunirnos para mantenernos vigilantes unos a otros para estar comprometidos unos a otros en un nivel internacional a proteger la persona humana quiero citar de esa carta la carta fundadora de las naciones unidas en 1945 dijo que uno de los propósitos de lo que estamos haciendo aquí es reafirmar la fe y los derechos humanos fundamentales en la dignidad y valor de la persona humana ahora eso está basado en lo que la iglesia llama la ley natural hay todos los tipos de leyes y uno de los tipos de leyes es la ley natural significa que existe por medio de la naturaleza de las cosas no existe porque yo lo decido o tú lo decidas o el Congreso lo decido o el presidente o los tribunales la ley natural significa que está ahí porque por causa de la creación les quiero dar un ejemplo muy simple el agua en cierto punto el agua si aplicamos suficiente calor ¿qué es lo que sucede? hierve bien entonces ¿quién estableció el punto al que ha de hervir la ley? ¿el Congreso? ¿qué gobierno decidió cuánto calor hay que aplicarle al agua para que hierva? ¿alguien sabe? ¿tienen el nombre de algún rey? ¿fue algún decreto de algún tribunal? no fue la manera que fue creada y en todo el mundo es igual y no se puede cambiar vamos a reunirnos el Congreso se va a reunir y va a aprobar un decreto para que el agua hierva 20 grados más abajo de lo que hierve ahora eso no puede cambiar la ley natural no cambia no proviene de la decisión de los seres humanos por otro lado hay ley positiva la ley positiva no significa positiva en el sentido de positivo versus negativo es positiva en el sentido de que yo propongo algo yo declaro algo así que por decisión de los seres humanos una política en particular es puesta en efecto esa es la ley positiva y un ejemplo de ley positiva hablemos del agua por ejemplo otra vez es si sí o no se puede meter agua se puede llevar agua a un avión o con cuánta agua uno puede subir en un avión las personas que viajan mucho saben que si uno lleva una botella de agua al aeropuerto no van a dejar que uno pase por el punto de seguridad pero si uno la compra después de pasar por el punto de seguridad entonces no hay problema esa es la ley positiva porque el día de mañana los legisladores pueden cambiarla si desean dependiendo de las circunstancias esa es la ley positiva pero no se puede cambiar la temperatura a la que va a hervir el agua esto lo saco a colación porque nuevamente es pertinente a lo que estamos diciendo el hecho de que los seres humanos tienen derechos fundamentales libertades libertades religiosas derecho a la vida misma el derecho a no ser torturado estos son derechos fundamentales humanos y ninguna persona puede ofrecer o retirar estos derechos y por eso es que si un gobierno quita estos derechos tiene que haber algún mecanismo para defenderlos y ahí es donde nuevamente las Naciones Unidas fueron establecidas cuando fueron establecidas también crearon una comisión sobre los derechos humanos y la comisión sobre los derechos humanos hace unos años unos cuantos años después emitió un documento titulado la declaración universal de los derechos humanos la declaración universal de los derechos humanos de 1948 y quiero citarles realmente todo eso está relacionado con la profecía de Isaías de que el tirano ya no ha de existir ya más la declaración universal de los derechos humanos dice el reconocimiento de la inherente dignidad y de la igualdad y de los derechos inalienables de la familia humana son la base de la libertad justicia y paz en el mundo todo el mundo tiene derecho a la vida libertad y seguridad de la persona todos tienen el derecho de reconocer reconocimiento en todos lados como persona ante la ley ahora en 1959 otra declaración fue emitida la declaración de los derechos del niño escuchen lo que dice esa declaración el niño por causa de su inmadurez física y mental necesita de un cuidado especial incluyendo una protección legal antes y después del nacimiento damas y caballeros del mundo escúchenlo nuevamente una protección legal apropiada antes y después del nacimiento la declaración de los derechos del niño emitida para el mundo entero en 1959 en 1959 en 1989 30 años después esa declaración se convirtió en un tratado que tiene incluso más fuerza las naciones pueden firmar un tratado y están obligados a cumplirlos la convención de los derechos de los niños nuevamente que dice en ese documento que todo niño tiene derecho al derecho inherente a la vida anteriormente hubo otro tratado llamado la convención internacional sobre los derechos políticos y civiles ¿cuántos de ustedes han escuchado de esto? no es muy conocido dos personas levantaron la mano no los puedo ver a todos ustedes que nos están mirando por televisión y en la radio pero levanten la mano de todas formas díganme si han escuchado estas cosas la convención internacional sobre los derechos políticos y civiles que al 2008 161 países le habían firmado dice todas las personas son iguales ante la ley y tenemos derechos sin ninguna discriminación a la protección equitativa ante la ley la discriminación basada en raza color sexo lenguaje religión opiniones políticas otras opiniones origen social o nacional propiedad nacimiento u otro estatus en otras palabras lo que están diciendo es que sin importar que uno se puede discriminar en contra de los seres humanos así que Isaías dice con la venida del Señor el tirano ya no ha de existir no estoy diciendo que nuestra salvación proviene de estos estas declaraciones y tratados internacionales por supuesto que no nuestra salvación no proviene de las Naciones Unidas lo que estoy diciendo acá es que la salvación proviene de nuestro Salvador el Señor Jesucristo es el único que puede derrocar a los tiranos pero si seguimos al Señor Jesucristo vamos a crear documentos como estos vamos a prestar atención a declaraciones como estas y no vamos a estar no vamos a ser tan arrogantes y esa arrogancia y Isaías lo dice aquí también el arrogante ha de marcharse es la arrogancia cuando una nación un tribunal un presidente un rey cualquier autoridad discrimina en contra de los seres humanos el día de hoy diciembre 3 adivinen de quien es cumpleaños el día de hoy Terry Schiavo la mujer que fue muerta en el 2005 no porque haya tenido ninguna enfermedad sino porque un tribunal ordenó que no se le diera ni una gota de agua Terry Schiavo nació el 3 de diciembre de 1963 hubiera cumplido 47 años el día de hoy y es un ejemplo de la arrogancia de tiranía que esta mujer se le hubiese negado no por ley natural sino por ley positiva se le hubiese negado una gota de agua yo estaba presente cuando murió había un florero con flores a su lado que estaba lleno de agua así que las flores les daban agua pero a Terry no se le había dado una gota de agua en dos semanas el tirano ya no ha de existir dice Dios les voy a contar una cosa más la gente sabe del aborto las muertes violación directa de todo lo que he estado leyendo aquí no solamente de Isaías sino de estos documentos y tratados de las Naciones Unidas no respetan la igualdad de los seres humanos su valor y dignidad inherente su derecho a la vida la protección que el niño tiene derecho antes y después del nacimiento pero alguna vez han escuchado del DNE es un procedimiento de aborto que desmiembra al niño no estamos hablando de niños al comienzo de la concepción tienen el mismo valor ellos también necesitan protección pero el procedimiento del DNE libertación y evacuación es un procedimiento descrito en los textos médicos no estoy hablando aquí de Isaías o de ninguna parte de la Biblia o de la enseñanza de la iglesia estoy hablando de los textos médicos se puede leer prácticas del aborto escritos por Warren Heron saben lo que es el procedimiento DNE como es descrito por los médicos mismos usan la palabra desmembrar y decapitar los brazos y las piernas son cortados del cuerpo del niño mientras el niño está vivo estamos hablando de bebés de 14, 20, 24 semanas de gestación estamos hablando de bebés el tamaño de un plátano y los forceps les quitan los brazos y las piernas a los niños se aplastan la cabeza no estoy inventando lo me gustaría que fuera cierto pero el DNE mi pregunta al mundo es debe esto ocurrir legalmente no estoy hablando del aborto en general es una gran pregunta por supuesto la respuesta es que no nada de esto debe ocurrir pero y les pregunto queridos hermanos pregúntales a aquellos con quienes hablan acerca del tema del aborto pregúntenles cuál es su opinión y pregúntenle a sus líderes elegidos algunos que más son tiranos que servidores públicos no necesitamos empleados públicos que no sepa la diferencia entre matar y servir al público tenemos que decirlo una y otra vez pregúntenles creen que un bebé del tamaño de un plátano debe ser desmembrado extremidad por extremidad y su cabeza se aplastada y los doctores luego nos dicen bajo juramento el crano es extraído en fragmentos en lugar de una sola pieza el tirano ya no ha de existir el salvador viene viene a traer justicia viene a traer paz viene a traer vida démosle la bienvenida y en su nombre confrontemos al tirano declaremos ese valor igual equitativo para toda vida humana conocemos al salvador al defender a todos aquellos a quienes se le ha salvado que Dios los bendiga oremos amados hermanos a Dios Padre Todopoderoso que ha proclamado por sus ángeles la gloria en el cielo la santidad de Dios para que la celebración de las fiestas no esté oremos al Señor para que bajo la protección divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz roguemos al Señor para que con su venida cure los dolores de los enfermos de paz y alegría cuantos carecen de ellas y oremos al Señor para que cuando recordamos con piedad su primera venida merezcamos llegar con sentimiento de fiesta su gloriosa aparición al fin de los tiempos roguemos al Señor por todas las naciones del mundo y la madre amélica por la EWTN oremos al Señor para todas las naciones del mundo para que reine en ellas la paz oremos al Señor por los pobres y los enfermos por los prisioneros y los refugiados por los desterrados los emigrantes los que sufren oremos al Señor escucha Dios de misericordia nuestra súplica y ayuda a los que padecen para que consolado con la presencia de tu Hijo podamos venir a ti por Jesucristo nuestro Señor amén